hola qué tal cómo están una vez más los saludos cordiales a ustedes queridos amigos queridas amigas de las redes sociales estoy con el interfaz del radio voz la versión 5.7 0.7 me han preguntado me dicen amigo carlos queremos que estas orejitas de aquí se agranden y también estas estos cuadritos se minimicen a más pequeño como se hace enseñarnos por favor o que lo vamos a enseñar entonces el respectivo procedimiento para agrandar estas de aquí vamos a reproducir una vez más aquí para agrandar estas de aquí en orejitas más grandes en pestañas más amplios y eso nos permite tal vez tener una fisonomía atractivo para que podamos trabajar con más ganas no cuando una interfaz es es bueno es atraente tiene un buen diseño da ganas de trabajar o sea te motiva vamos a ir entonces como lo vamos a agrandar estas orejitas vamos a configuración a preferencias aquí donde dice estilo lo van a cambiar los colores aquí pueden cambiar los colores que ustedes quieran aquí lo pueden colocar el verde más más claro el amarillo más clarito así y donde dice tab si se tab si se lo pueden agrandar más este es para achicar el cuadrito ya esto es para aumentarlo más el tamaño vamos a colocarlo en 50 lo colocan aceptar y automáticamente se va a cambiar se dan cuenta el color y también se agrandó las orejitas queremos disminuir de la misma manera podemos disminuir en estilos lo podemos disminuir a un cuadro más pequeño si ustedes desean las orejitas al 27 entonces se disminuye lo que viene de las orejitas pero a mí me gusta más en lo que viene ser en 50 pueden aumentar más grande no lo que lo que ustedes convengan ahí pueden aumentar ahora en lo que viene a ser ahora en lo que viene a ser estas orejitas estas mejor dicho estos cuadritos vamos a colocar los 4 por 5 como lo vamos a hacer clic derecho y donde dice cambiar tamaño de la cuadrícula lo vamos a cambiar en esta oportunidad estas cinco columnas y también está con cinco filas yo quiero solamente que sea tres columnas y que sea tres filas lo vamos a dar a aceptar y se va a colocar ya el tamaño correspondiente así sucesivamente nosotros podemos colocar los tamaños en las columnas y las filas y podemos jugar con lo que nosotros querramos queremos colocar el colorcito aquí digamos a estos pisadores clic derecho editar y podemos colocar el colorcito que nosotros querramos a ver esta azul podemos colocar y también podemos colocar lo que nosotros querramos el color que nos gusta verdad así sucesivamente podemos llenar entonces eso es la pregunta que me han estado manifestando y acabo de responderlos ok eso es todo a los que desean se pueden suscribir a mi canal es completamente abierto hasta la próxima bye se cuidan